Tengo dos excusas en mi mente Las princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta que soy débil y con sólo una sonrisa puedo en todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con sólo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Son como un jardín en primavera Que se visten cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa Ay, 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 las quisiera detener Pero un día se irán de casa En un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Mientras tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Me dejó tu amor que viene Tenemos un nombre que morir directamente El nombre queンデー thema Y nos viene del camino Y nos viene del camino Lo abandoned Alにな', Y verdad va de ser Noices ni cielos Cor historianes Gracias por ver el video.